Senador Miguel Ángel Mancera, por favor, senador, y sonido en su escaño. Muchas gracias, presidenta. Compañeras, senadoras, compañeros, senadores, quiero hacer uso de la palabra para reiterar un llamado de rechazo enérgico a la subasta de piezas prehispánicas que se llevará a cabo el día de mañana en París, Francia. Este hecho se suma a otros que se han venido denunciando, que ya hemos en esta misma tribuna llamado la atención del Senado de la República a efecto de que tengamos un pronunciamiento enérgico. Es la segunda subasta en menos de una semana en aquella ciudad. La primera tuvo lugar en una casa de ventas parisina, en la cual fueron rematadas alrededor de 40 piezas prehispánicas. La de mañana será una subasta que está anunciada con 72 piezas que forman parte de nuestro patrimonio, del patrimonio de las y de los mexicanos. Esta mañana, en un comunicado conjunto, las embajadas de Guatemala, Honduras, Perú y México en Francia han condenado a la referida subasta al considerar que mercantiliza el patrimonio de las naciones y constituye un incentivo para la delincuencia transnacional. México se ha pronunciado ya y hoy por eso reiteramos la necesidad de que haya un pronunciamiento desde este Senado de la República, acompañando las acciones de la Secretaría de Cultura, de Relaciones Exteriores y de las instancias que por parte de nuestro país han rechazado el que esta práctica se continúe en esto que se reitera, no es otra cosa que una práctica de delincuencia internacional, transnacional. Muchas gracias, presidenta. ¿Cuánto? Muchas gracias. 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 Gracias.